¿Qué onda amigos Detailers? Bienvenidos a este video. Ahorita le voy, bueno le estoy poniendo PPF, no voy a decir Expel porque recuerden que Expel es la marca, no el producto. Y este es un PPF chino que de hecho el dueño compró por Mercado Libre, le llegó en este tubo. Desconozco cuál haya sido el costo y pues hasta eso no se siente tan mal. Yo pensé que me iba a costar como más trabajo al momento de estarlo poniendo porque el PPF cuando es de buena calidad como Expel o el de Car Pro y Mortal que también ya estamos poniendo, es bastante flexible. Este se siente un poquito rígido pero también es porque trae un liner, ya después de quitarle el liner y andarlo manipulando hasta eso no se siente tan rígido como yo pensaba. Y al menos en las piezas que ya puse se ve bien y se siente bien. Obvio esto no quiere decir que también sea de la misma calidad que Expel o Car Pro, esos tienen garantía de más de 10 años. Estos habría que ver con el tiempo, si pasan la prueba, si no se rayan o si no se opacan porque luego los PPFs chinos son muy baratos pero se opacan o se ponen amarillentos. Entonces eso solamente lo podremos saber con el tiempo. Así es que ahorita te voy a mostrar, lo voy a poner rápido en esta consola central. Te voy a decir si me resulta fácil o difícil. Y básicamente aquí ya sería bajo tu propio riesgo comprar este tipo de material y ponerlo porque al menos yo para este carro no puedo dar garantía del tiempo. No sé si a lo mejor en una semana o en un mes se empiece a levantar o a burbujear. Yo ya no podría cubrir esa garantía porque no es el material que nosotros ponemos aquí. Pero ya saben al final al cliente lo que pida. Así es que vamos a ponerlo y te voy platicando mi experiencia. Aquí está el kit que pidieron por Mercado Libre. Si se siente rígido pero también es por el liner. Y al menos ventaja que tiene sobre el Expel al menos es que el Expel solamente cubre esta parte pero esto que también es piano y está delgadito no lo trae. Este kit si lo trae entonces podríamos decir que es un punto a favor para este kit. Voy a poner, yo creo que voy a poner este nada más que voy a buscar, ya no me acuerdo dónde dejé. Ay güey, ¿dónde lo dejé? Lo tenía aquí, ¿no? ¿Cómo lo perdí? Este te recomiendo ponerlo con, más o menos es un 30% de alcohol isopropílico y 70% de agua destilada de preferencia. Si no tienes destilada te recomiendo que sea agua, al menos de garrafón. De la llave no porque trae muchos minerales y sí pueden llegar a afectar. Entonces si ya tienes, o si tienes la protección la quitamos y le damos una limpieza con el alcohol. Muchas veces aquí llega a quedar así como que un poquito de residuo. Entonces lo que yo hago es limpiar de esta manera con el alcohol. Ahora voy a retirar, primero le voy a quitar el liner que trae. Aquí se ayuda bastante que tengas las uñas un poquito largas. Porque si las tienes cortas te va a costar bastante trabajo. Entonces ayuda mucho eso para quitar el liner. A ver, como te comentaba, no se siente hasta eso rígido. Sí se siente flexible, aunque no tanto como el Expel o cualquier otro, por ejemplo el Immortal de Car Pro. Son un poquito más flexibles, pero este no está mal. Ya simplemente presentas, acomodas, lo dejas como caer. Y este sí está un poquito más, siento que hasta como que está un poquito más grande. Y nada más con tu pleca empiezas a sacar el agua y el alcohol. Y este sí queda un poquito más grande. No está como que tan a la medida. Aquí queda un poquito sobrado. Y también de este costado. Está un poquitito sobrado, entonces como aquí le voy a tener que hacer esto de lado. Y meterlo aquí, me quedaron unas burbujas, voy a tener que levantarlo. Ah, mire, fíjense, aquí el de Expel sí llega hasta aquí abajo y cubre bien esta parte en piano. Este no, nada más cubre muy poquito. Entonces siento que no está tan a la medida. Aquí voy a tener que levantar. Aquí es donde les digo que ayuda demasiado tener las uñas un poquito largas. Porque puedes levantar más fácilmente. Cuando tienes las uñas cortas, cuesta bastante trabajo. Probablemente se alcance a notar ahí en el video. No sé, aquí hay como que unas marquitas o manchas de humedad. De esas no se preocupen. Salen, bueno, al menos con el Expel o con el Immortal de Car Pro, sí salen. Habría que ver con este que es chino. A lo mejor no salen y también por eso es más barato. Pero al menos yo en esto sí ya no podría dar garantía. Con Expel e Immortal sí salen. Esas, no sé si se vea en la cámara, pero aquí hay unas, quedaron como unas marquitas de humedad. En teoría esas deberían de salir conforme le da el sol, se calienta la superficie. Y debería de, yo digo, debería de plancharse. Y no debería de haber ningún problema. Igual cuando les quedan un poquito de burbujas, burbujas con poquita agua. También se llegan a evaporar. Cuando son burbujas de aire, esas obviamente hay que quitarlas. Y aquí ya le puedo pasar la toalla para verificar cómo quedó. Y aquí ya reviso si quedó a lo mejor alguna burbujita o algún puntito de contaminación. Y aquí ya tendría yo que levantar. Entonces creo que por aquí quedó uno. Ese lo tendría que arreglar. Lo voy a hacer fuera de cámara. Voy a poner todo esto fuera de cámara y te voy a mostrar el resultado. Ya hemos llegado a la parte final de este video. Y te quiero ofrecer una disculpa. Olvidé hacer las tomas finales. Teníamos el tiempo encima. Ya no te pude mostrar cómo quedó el PPF. Pero te voy a comentar mi experiencia. Y lo que opino en caso de que tú te animes a ordenar este PPF chino. Ya sea de Mercado Libre o de alguna otra aplicación. La verdad es que en cuanto a apariencia, una vez que ya estaba aplicado, se veía bastante bien. Incluso podría pasar como Expel o como Immortal de Carpro. Pero aquí lo que nos importa es que tenga esa protección antirrayones. O que tenga esa propiedad autocurativa y que nos dure bastante tiempo. Porque cuando nosotros ponemos Expel o Immortal, prácticamente el interior queda intacto por más de 10 años. Habrá que ver si podemos obtener lo mismo de este PPF chino. Entonces, la verdad, sí fue más manejable de lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a ser más complicado. Pero no. Sí fue algo amigable el producto. Lo que sí no me gustó. Y de hecho, tal vez se notó en algunas partes del video. De repente le estoy dando el plecazo y se escucha como que rechina. A pesar de que estoy lubricando. Esto no pasa con Expel o con Immortal. Cuando tú das el plecazo, se siente más suave. Se siente que va deslizando y eso disminuye bastante de que le puedas causar riesgo al PPF. O incluso quemarlo con un mal plecazo. Este PPF chino, por el contrario, aunque de repente yo sentía que le daba algo suave y con algo de lubricación. Sentía como que me agarraba como si la superficie me dijera así, no, espérate tantito. Entonces, eso no me gustó tanto. Y querrá decir que debemos de tener mucho cuidado. Porque si de repente tú le das un poquito de más confiado de que va a aguantar, podrías causar daño. De ahí en fuera habrá que esperar. Solamente el tiempo nos va a decir si los resultados son buenos o malos. Pero de entrada, a lo mejor yo le podría poner en experiencia o facilidad de aplicación. Le pondría un 8.5. En acabado, ya general, así visual. Le pondría un 9.5. Y solamente habrá que ver si nos dura o nos llega a dar un buen tiempo de protección sin que se raye. Y que se vea siempre, siempre claro como podemos obtenerlo con Expel o con Immortal. Si te gustó este video, entonces ya sabes, deja ahí tu comentario. Tú, me gusta, ayúdanos compartiendo y síguenos en todas las redes sociales. Si no estás suscrito aquí a nuestro canal de YouTube, entonces, ¿qué estás esperando? Dale ahí. Y si ya estás suscrito, entonces, activa la campanita de notificaciones para que subamos nuevo contenido. Nos vemos en el siguiente video.